Siempre ha sido él, siempre, siempre les echaba la camioneta a los niños. ¡Vamos! 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 La maestra es más, casi más responsable, vuelvo a repetir, que yo. Ella está exponiendo a unos niños que son de kinders. La maestra es más, casi más responsable, vuelvo a repetir. La maestra es 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 más responsable, vuelvo a repetir.